Buenas noches, mis queridas amigas y amigos. Soy Esther y os doy la bienvenida a la lectura semanal de Cáncer. Escuchadla si tenéis a Cáncer como signo solar, ascendente, lunar, está en vuestra carta astrológica o lo es vuestra persona. Para aquellos que deseéis una lectura privada conmigo o un ritual, que puede ser de amor para que regrese vuestro ex, persona amada de dinero, riqueza, abundancia para abrir caminos o cualquier deseo que tengáis, podéis escribirme a mi WhatsApp, que está en mi caja de descripción. Contándome lo que os sucede, yo os ayudaré a manifestar vuestros sueños, porque la magia es muy real, existe y nos ayuda a alcanzarlo todo más rápidamente. Voy a comenzar vuestra lectura Cáncer con tres barajas y el tarot para saber qué es lo que os depara en el amor en esta semana de marzo y próximos tres meses. Y si estáis preocupados por algo material, finanzas, trabajo, viajes, dinero, la familia, las cartas y nuestro oráculo, nos lo van a decir. Con mi baraja de mensajes, una declaración de amor con 110 cartas para saber lo que estás sintiendo y pensando tu persona desde su corazón. Con palabras y frases muy exactas y comprobaréis un día lo adivinatoria que es esta baraja, amigos míos, porque yo la empleo en privado y siempre nos dice la verdad. Es muy sorprendente. Puedo estar hablando de una pareja, de un ex, un alma, llama, gemela, un amor platónico, secreto, amigos. Y comenzaremos con nuestro oráculo de almas y llamas gemelas sintiendo amor. Con 127 cartas basadas en el tarot, los números maestros, algunos que veis mucho, el 1111, el 22, el 33, puede ser el 1010, alguna secuencia en particular. ¿Qué es lo que va a ocurrir entre vosotros dos? Sois almas, llamas, gemelas, vosotros lo sabéis en vuestro interior. Las cartas son una iluminación y os darán todos los consejos para estar en unión. Por eso hice esta baraja, porque conozco el viaje de las llamas y el tarot y la vida también nos ofrecen oportunidades para cambiar y estar juntos. Cáncer. Quiero recordaros que las lecturas son siempre temporales y que debéis adaptarlas a vuestra situación. Y voy a sacar estas iniciales para vosotros. Quiero que penséis en el amor de vuestra vida, que puede ser actualmente vuestra pareja o que estéis deseando encontrar a alguien o una persona. Imaginad su físico, personalidad y que estáis juntos. Cáncer. Vamos a ver quién te ama. Cáncer en el amor esta semana. Cáncer. Estas iniciales para vosotros. Cáncer en el amor. Estas iniciales son estas, amigos. H y O. Hay horas y ojos donde te estoy mirando. La A. W. La E. Ten esperanza en nosotros, amor. También en las estrellas, porque estamos juntos. Y rosas, rojas o rosas yo te daría. Y la letra I. Amigos, decidme en comentarios si coincide con vuestro nombre, apellidos o las iniciales de vuestra persona especial. Esta persona quiere decirte, eres muy importante en mi vida, mi estrella, mi iluminación. Quiero que veáis a través de las iniciales también frases o palabras, amigos. Cáncer. Voy a sacar también vuestro número de la semana. Que yo quiero que vuestros guías espirituales os den. Puede ser parte de esa secuencia que tanto veáis. O el 11-11. O el 2-2. Que esté en vuestra fecha de nacimiento. Vuestro propósito de vida. Cáncer en el amor. Esta semana. Este número para vosotros y que os va a guiar cáncer. Va a ser este, amigos míos, el número 5. El 5 es el arcano mayor del Papa. Tauro. Muy presente en la Tierra. Este guía espiritual que nos trae mensajes desde el cielo, las estrellas como esta carta, hasta la Tierra misma. Vosotros estáis conducidos por la divinidad. O habéis recibido mensajes a través de los números, vuestra intuición o los sueños. Hay mensajes claros. Y también una boda, contratos matrimoniales, firmando vuestra unión o sello. Algunas personas os habéis amado mucho con este número 5. O habéis estado casados o lo deseáis. Otros vais a iniciar viajes, muchos cambios, aventuras. Y los conflictos también serán superados para daros pruebas y lugares de que estamos aquí también para aprender. No estaréis solos con el número 5. Gracias a todos los que estáis en nuestro canal por vuestros comentarios, mensajes, tanto amor, cariño y por creer en vuestros sueños. Porque yo solo canalizo, amigos míos. Pero vosotros tenéis el poder. Conocéis vuestra historia. Sabéis quién es vuestra alma y ama gemela y lo que queréis. Empezad a escribir vuestra historia y haced caso del tarot como una iluminación. Es como un mapa. Pero vuestras respuestas están dentro. Activad la campanita, suscribíos, poned un like, dejadme todos los comentarios que deseéis. Y si estáis viendo el número 5 por alguna parte. O el 555. Porque los cambios y rápidos están llegando y manifestándose. Cáncer, voy a invocar a mis guías espirituales. A Dios, mis ángeles y mis arcángeles. Para vosotros, cáncer. Para que me den luz, verdad y justicia. La unión que estáis buscando o algún sueño material. Para los que me conocéis, ya sabéis que tengo la luna en cáncer. Va a hablar para mí también. Veamos qué nos tienen que decir las cartas. Cáncer. ¿Qué le depara cáncer en el amor? Cáncer. Vuestra primera carta y no me ha dado tiempo a terminar. Cáncer, la intimidad. Vosotros representáis las emociones más puras. Sois el as de copas. Mirad cómo está esta persona cada vez que piensa en ti. Y en ese número 5 cáncer me atrapas. Yo me pierdo entre los cielos y entre mis sueños cada vez que tú estás junto a mí. Tanto sea en la ducha, abrazándome o estemos juntos en nuestro dormitorio. Me encanta ese amor mío. Yo quiero que vuelvas a tocar mi corazón porque esta no es solamente una carta sensual de intimidad cáncer, sino de sentimientos y de expresión. Quiero darte para ti todos los placeres, los más secretos y expresarte todo el amor que yo tengo por ti. Tú haces que pierda mi realidad de mi mundo y esté en otros lugares. Cada vez que pienso en ti, cuando esta persona se va a trabajar cáncer o está haciendo algo con otras personas, está pensando en su diosa, en su emperatriz, donde le estás abrazando y tocando. Puedes ser tú también un hombre, que sé que me escucháis. Son energías. Imaginaos que estáis aquí juntos. Intimidad. Abriéndose una persona para ti que quiere estar contigo como pareja. Cáncer. Que le depara cáncer en el amor en esta semana de marzo y próximos tres meses que más siente esta persona especial. Amigos míos, ¿veis esta carta saltado detrás? La voy a tomar para que veáis que está aquí detrás de las velas y no es cualquier carta. Os acabo de hablar del Papa, que es un guía espiritual. Puede ser una persona muy religiosa que os esté aconsejando o un papá. Una persona que está muy unida a los cielos o que os acompaña desde hace tiempo. Os está olignando este camino como esta Virgen Santísima con este resplandor. Seguid las señales, amigos, porque los guías no siempre nos hablan de frente con los mensajes o como nosotros hablamos con nuestro lenguaje, sino a través de los números, los sueños que nos dan, para que vosotros confiéis en esta unión divina. Algunos habéis pedido una intervención celestial y está aquí esta Virgen. O tenéis imágenes o una virgencita en vuestra casa o ángeles que os ayudan en este camino. Confiad en ello porque si yo lo he vivido en primera experiencia y muchas personas también, es para vosotros. Yo solamente canalizo, pero tenéis vosotros esta gracia, estos dones para estar acompañados, amigos míos. No sois únicos, guías espirituales presentes. Muy fuertemente, no perdáis de rumbo lo que tanto deseáis y habéis venido a hacer en la Tierra. Cáncer, ¿qué le depara cáncer en el amor en esta semana de marzo y próximos tres meses? Cáncer, ¿qué le depara cáncer en el amor en esta semana de marzo y próximos tres meses? Cáncer, ¿qué le depara cáncer en el amor en esta semana? Reunidos, amigos míos, ahora os iba a decir algo, porque veis que en la primera carta hay una pareja que está unida. Y el despertar espiritual, como en esta carta de reunidos, pertenece a las almas y llamas gemelas. Cuando conocisteis a esta persona despertasteis o a lo largo de una separación y dijisteis es mi llama gemela o mi alma. Yo lo siento así, por eso vuestros guías os dicen, confiad en vuestra intuición y no tanto en el mundo material ni en los conocimientos aprendidos. Estáis despertando a la par porque hay dos parejas juntas y en tres cartas solamente. Amor mío, algunos estáis en la distancia con esta persona, la conocisteis en un chat, en una aplicación, en el Facebook, en el Instagram. O os estáis hablando en algún momento, comunicaciones que sean redes sociales o tal vez estáis esperando reuniros por fin con esta persona, con la intervención de vuestros guías que están presentes en esta lectura. Amigos míos, vais a seguir, proseguir este viaje porque hay una persona que se va a reunir contigo, coger un largo trayecto, puede ser un barco, un tren, su coche o una moto que llegue hasta ti o que tú también cojas un autobús, pero que te acerques a donde está él o ella. O vais a empezar viajes, a ver el mundo de otra manera, pero sobre todo a estar juntos porque yo siento en esta lectura que los dos no os importa tanto donde estéis, sino estar los dos reunidos. Tengo ganas de que sea lo primero que haga contigo cáncer, abrazarte y besarte porque eres mi emperatriz, mi esposa, mi amante, mi amiga, mi confidente, lo eres todo. Con esta virgen que está alzándose entre vosotros dos. Mirad cáncer lo que sucede. Cáncer, ¿qué le depara cáncer en el amor? En esta semana de marzo y próximos tres meses para cáncer, veamos amigos, esta carta ha saltado aquí, negación, alguna vez te negué, por eso este despertar espiritual y os aconsejan vuestros guías, quitaos la venda cáncer. Libra, en ese dos de espadas, alguna vez esta persona estuvo confundida o con alguien más y no sabía cómo iba a ser su vida o si debía de estar contigo o no o tú lo estuviste cáncer porque puede ser una lectura espejo. Quitaos la venda, no os confundáis porque os lo están diciendo vuestros guías. Yo sé cómo es este camino y sé lo que es estar en un dos de espadas, inmovilizados. Algunos no habéis tenido comunicación con esta persona desde hace tiempo o posiblemente bloqueos. Es hora de mirar hacia la luna y hacia el mar que está en esta carta, que os quitéis de este falso balance y que reconozcáis, como veis aquí, a vuestra alma, llama gemela. Va a haber comunicaciones y muchas revelaciones con esta persona. Voy a colocar Libra porque le hacéis falta también balance y equilibrio, estar los dos juntos. Cáncer, ¿qué le depara cáncer en el amor? En esta semana de marzo encuentro como la primera vez y no necesito nada más, amigos. Mirad, amigos, 11-11. Es en estos momentos cuando me tengo que detener y cuando siento mucha emoción porque mirad lo que tengo en la base de la baraja, perdonad como si fuera un juicio final. Es la hora para nosotros dos, amor, quiero que me perdones. ¿Puedo regresar contigo? Tengo más oportunidades, podríamos estar los dos juntos de luna de miel, encendiendo una hoguera, yéndonos de camping, entre las playas, porque tú eres para mí mi primera vez, mi primer beso, mi primera relación, aunque haya estado con otras personas, pero tú eres mi alma, mi llama gemela y por eso estáis viendo algunos o muchos el 11-11. Eres la estrella de mi vida. Y yo sé que esta persona se ha hecho llorar porque la base de la baraja también tenía el 3 de espadas y quiero que estas lágrimas os sirvan cáncer para aprender lecciones y dar oportunidades, si es que queréis a vuestra persona, o encontrar el amor, porque siempre es posible. Ha llegado la hora de que nosotros dos estemos juntos y viajemos y tú te apoyes sobre mí como yo en ti. Sois como una pareja perfecta con la carta del encuentro y del 11-11, las llamas gemelas, cáncer. Aquella primera vez que te vi, amor, y que me enamoré de ti, pudiste conocer a esta persona en una fiesta o en un chat, en una red social, cara a cara, que te lo presentasen tus padres o amigos en común con el 11-11 y las llamas gemelas. Yo siento que algunos os habéis amado ya en las vidas pasadas o os conocisteis desde que eras muy pequeñitos o hace años que lo amáis o que la amáis. Tú eres mi primer amor, el verdadero. Tengo escalofríos por mis piernas cuando yo siento estas cartas y esta emoción. Deseo estar contigo, abrazarte intensamente. Siento toda esta intensidad del fuego que nos quema, porque como llamas gemelas, tú y yo nos encendemos, amor. Por eso hay tanta atracción física entre esta persona y tu cáncer. Y vais a estar el uno con el otro, a pesar de que haya negaciones, de que tu persona se alejase o de que estuviera con otras personas. Gracias por conocerme en esta vida, porque sé que eres tú. Este primer encuentro es lo que quiere tu persona rememorar o revivir contigo. Yo soy la estrella, tu sanación, arcano mayor número 17, con acuario. Tengo a Urano presente, extendiendo las manos sobre las estrellas, donde todo se hace posible, amor mío. ¿Por qué no crees en mí o sigues creyendo? Perdona por lo que te hice, por haberte negado, por no creer que tú eres mi alma a llama gemela. En esta lectura, muchas parejas unidas, con mucho confort, ilusión, alegría, hay risas y momentos inolvidables que vivisteis juntos con la carta de encuentro. Voy a ponerme en contacto contigo, voy a escribirte, a salir otra vez, si es necesario, a pedirte la mano o a que seas mi novia, mi esposa, mi novio, ya que estemos juntos. Tú me ayudas a mí a sanar y a quitarme también esa venda, porque soy yo, el divino masculino, a quien más le ha dado tiempo a pensar sobre nuestra relación y en descubrir quién era yo. La carta de la estrella, con sanación, milagros y manifestación, muy prontos y reales con vuestros guías. Urano, acuario, en esta carta, que se une a la quinta dimensión, porque vosotros habéis sentido a esta persona como un alma. El 11-11. ¿Por qué veis este número, amigos? Porque algo está a punto de manifestarse en vuestra vida, está sucediendo en otras dimensiones, en otros mundos paralelos, porque vuestra alma, vuestra llama gemela, y os lo dicen los guías con la intuición, las cifras tan repetidamente, todos los días. Vuestra persona ha tardado tiempo en creerlo más, pero vosotros despertasteis espiritualmente, quizá al poco de conocer a esta persona cuando le mirasteis a los ojos. Nos quemamos, nos incendiamos, me encantaría estar abrazándote, besándote, amor mío, tú eres para mí, no mi emperatriz solamente, ni mi esposa, ni mi esposo, ni mi amante, lo eres todo, mi llama gemela, o como tú lo sientas, cáncer. Aquí tengo a las llamas, amigos, una lectura intensa con muchos cambios, y que algunos yo siento que habéis estado hasta en el precipicio de no saber qué iba a ocurrir en vuestra vida. La estrella os alumbra como el fuego de la pasión del 11 a 11. Y hay misterios que van a ser revelados, porque el 11 a 11 no solamente nos habla de amor y de las llamas, sino de que hay proyectos, hay algo nuevo que va a entrar en tu vida y que tú vas a tener que hacer, cáncer. Y ahora vamos a saber lo que siente esta persona desde su corazón, cáncer, y que no te dijo. Cáncer, ¿qué es lo que quiere decirle esta persona? Hay muchas cartas, amigos, y voy a dejarlas, porque he visto la de destino y yo os he hablado del juicio final. Lucha, caballero de espadas, una persona que viene a por ti, Géminis, no estoy dispuesta a perderte, voy a estar contigo en menos de lo que piensas. Va a venir, va a hablarte y va a decirte que ha estado muy confundido durante tanto tiempo que ahora por fin ha descubierto quién es él o quién es ella contigo. Señales, estoy viendo sincronicidades que me recuerdan a ti, hasta canciones de amor, números como tú. Dudas, todavía tengo posibilidades contigo, me muero por confesarte mi amor y estar contigo como en aquella primera vez que nos vimos. Algo hicisteis muy especial con esta persona, salisteis, fuisteis a un parque, tomasteis una copa, a bailar, hablasteis mucho durante noches. Admiración, a través de internet he visto todo lo que te has esforzado, me encantaría decirte lo fuerte y especial que eres, como si fuera la carta del mundo, esta persona te está viendo. Alrededor de las redes sociales sus ojos están puestos en ti, como en esta carta, mirándote fijamente. Has crecido mucho espiritualmente cáncer para esta persona y para el mundo y has hecho un trabajo precioso si lo estás haciendo o cuidando de tus familiares, de tus niños o tu familia. Y eso es lo que más le gusta a tu persona. Destino, el juicio final, Scorpio y Plutón, arcano mayor número 20 con nuevos ciclos. Es hora de que aclaremos nuestra situación. Podría ser una segunda oportunidad para nosotros. ¿Me la darías amor? ¿Podrías perdonarme como en esa carta? Estar conmigo. Necesito tocarte y abrazarte de nuevo. Hay mucha emoción contenida en esta persona porque la estáis sintiendo y yo canalizo. Y voy a sacar el tarot cáncer porque vamos a saber algo más. Siento que esta persona ha estado triste algunas veces y ha llorado por ti. Cáncer, tú lo sabes. Eres un signo muy intuitivo. Conoces, tienes dones psíquicos que ya son innatos en ti. Estás nadando siempre dentro del agua. Cáncer. ¿Qué le depara cáncer en el amor? En esta semana de marzo y próximos tres meses para cáncer. ¿Qué le depara cáncer en el amor? En esta semana de marzo y próximos tres meses cáncer. ¿Qué es lo que más siente esta persona por vosotros? ¿Y qué quiere deciros? Y voy a extender la baraja, amigos míos y voy a sacar una carta intuitivamente sobre vosotros. Y esta persona. Cáncer. ¿Qué es lo que quiere decirnos esta persona? Cáncer. Cáncer. Intuitivamente voy a sacar esta carta. Un rey de espadas, amor mío. Sí que voy a ser compasivo contigo porque alguna vez sí que te di pero yo también he tenido que batallar mucho en la vida. Esta persona ha sufrido, ha tenido grandes heridas con este rey de espadas que es acuario. Y aquí está mi experiencia. Todo lo que yo he aprendido. Quiero ser un gran jefe, un gran patriarca de mi familia. Alguna vez esta persona pudo haberse separado de alguien o estar en conflictos con algunas personas y ha tenido que reparar durante mucho tiempo su corazón. Por eso yo tenía esas cartas también de llanto y de separación como vivís las almas y llamas gemelas sobre todo. En la base de la baraja. Mirad. Lo que tiene que salir es para vosotros, amigos míos. Amor mío, con acuario. Voy a ser tan grande, crecido tanto que ahora tengo unos músculos, como ves, gigantes, amor. Y ya no voy a estar sentado esperando ni batallando más con la gente porque no quiero. Soy el tres de pentáculos, te estoy mirando, quiero trabajar contigo y quiero venir con la carta del sol a darte noticias ya que nosotros dos estemos juntos y te subas en mi conejo o en mi liebre para que vayamos por muchos caminos. Este rey de espadas apoya toda su experiencia en estos pájaros. Vais a tener comunicación de esta persona cuando esté preparado. Se va a quitar la venda, como os he dicho. O se está mirando como ese tres de pentáculos. Sois excepcionales para él o para ella. Una persona que sí que ha podido tener otras relaciones, cáncer y que ha sufrido pero se ha hecho mayor, muy grande y es compasivo, es abierto. El rey de espadas no es frío sino que sí que tiene heridas en su cuerpo y en su corazón y que tú le ayudaste a sanar cáncer. Tres de pentáculos. Mirad qué cartas tan hermosas, espirituales las dos. Tú eres para mí todo lo que yo amo en la vida, amor mío. El tres de pentáculos. Estamos trabajando como en la carta original en una casita juntas, tú y yo. Estamos felices y contentos como si fuera una naranja o frutas. Tenéis en vuestra casa en algún frutero o frigorífico. Mirad, las naranjas lo que significan la alegría de la vida como el sol sonriendo. Y ahora sí que nos podemos quitar las gafas, amor y dar grandes sonrisas y compartirlas entre nosotros porque te quiero mucho. Sé que has estado trabajando yo te he estado mirando escondidas y tienes un trabajo como esta armonía de crear cosas para los demás. Tú y yo nos parecemos muchísimo como almas y llamas gemelas y nos encanta estar juntos y creando nuevos proyectos. Pueden ser negocios o que los dos hagamos de esta casa algo material para estar juntos. No vamos a edificarlos solos. Vamos a hacer tú y yo los planos porque mira, yo amor yo ya tengo los planos en la mano y tú estás aquí conmigo. Y hay otras personas que nos acompañan y que también nos quieren y nos veneran como almas y llamas gemelas. Con Capricornio, este 3 de Pentáculos. Todas vuestras moneditas, suerte en el mundo van a llegar también en modo de dinero, de finanzas. Cáncer. Como estoy hablando para llamas muchos de vosotros haréis de vuestro propósito de vida vuestra unión. Los dos juntos trabajaréis y conjuntamente con la Carta del Sol, Leo tu persona te invita a que te subas conmigo. Eso es lo que dice amor mío. El Sol nos va a ayudar para derretir estas verjas. Los procesos difíciles que hemos tenido o las distancias entre nosotros dos y hasta yo voy a romperlas con este conejo. Amor mío, el tiempo puede ser fugaz. Yo no quiero que se nos escape más tiempo o estemos separados. Voy a venir con la energía del Sol muy contento porque me haces feliz. Mira, yo siempre estoy contento y trabajando contigo a la par. Algunos habéis estado con esta persona ya trabajando o habéis estado muy unidos o casados en una relación seria porque mirad qué cartas tan hermosas del primer encuentro y del 11-11 y con el Sol todo va a brillar en vuestra vida. El Sol tan fuerte como en el 11-11 y esas llamas y hogueras que encendisteis vosotros que no lo hizo el fuego sino vuestro cuerpo y vuestra alma a través de espejos y utilizando toda la luz y alegría del Sol. Vosotros dos juntos os vais a subir en un vehículo vais a cruzar muchos lugares y a estableceros juntos en una casa que vais a crear con vuestra familia o con las personas que queráis hacer esta fundación. Amigos, Leo y Capricornio fuego de la pasión y además la materialización. Quiero, Cáncer, que me digáis en comentarios quién es esta persona tan excepcional. Vuestra alma, vuestra llama gemela, ¿qué es lo que sentís? ¿Cómo veis el mundo? Mirad, hay cosas que suceden y son hasta curiosas, inimaginables y se rompen todos los vetos, vedas que haya entre los lugares. No hay nadie que nos podrá detener y yo soy un gnomo así de gigante y de grande. Voy a agrandar mis brazos como hace él para estrecharte junto a mí como la primera vez y también cuando sentí me quité la venda como mi alma llama gemela. Una persona que te desea, que te ama mucho, Cáncer, que va a estar contigo en unión y que quiere que no pierdas la esperanza y que le ayudes también a ver la luz y a tener más ilusión por la vida. Es lo que te dice esta persona. Voy a colocar aquí Capricornio, en esta carta del 3 de Pentáculos y en la carta del Sol, amigos míos, a Leo. Imaginad, vosotros habéis ayudado a que esta persona despierte mucho más como si tuvierais la energía de la divina femenina y él o ella masculina. Voy a colocar aquí en el Rey de Espadas, si es que lo tengo, Acuario ya lo he puesto. Decidme en comentarios quién es esta persona. Quiero que miréis muy bien las ilustraciones porque hay muchos mensajes para vosotros. Alguien que os ve, como puede ser en secreto, amigos, que sí que conozca vuestras redes sociales o lo que hacéis en el mundo. Más material, vuestro trabajo, la alegría que dais a vuestros papás, abuelos, hijos, hermanos, siempre cuidando de todos con la naturaleza y la pureza de los niños. Gracias a todos por estar aquí, Cáncer, en vuestra lectura. Os mando besos, abrazos, bendiciones. Quiero que seáis felices y que activen la campanita, os suscribáis, dejéis un like y me digáis todo lo que sentís con vuestra alma, llama gemela. Sed felices, disfrutad, aprovechar la energía tan creciente del Sol y todo este fuego para crear esta nueva relación o seguir avanzando con ella porque habrá muchos viajes y alegrías entre vosotros. Gracias a todos y nos veremos en la siguiente lectura. Cáncer.